Muy bien, ahora se adelanta la jornada de desarme en la localidad de Engativá, jornada propuesta por la administración distrital. Hasta este momento cerca de 200 personas de la comunidad han acudido al llamado de la administración, han entregado armas blancas, armas de fuego y armas de juguete. La información nos la amplía a esta hora Joana Arroyave. Joana, adelante. Joana, buenas tardes. O Mayra, televidentes, muy buenas tardes. Los saludo a esta hora desde el Salón Comunal de Villas de Granada, acá en la localidad de Engativá. Se viene adelantando la jornada de plan desarme propuesta por la administración distrital. Miren, las personas, más de 200 personas han participado de este evento, han acompañado a toda la comunidad, precisamente entregando sus armas, dejando de un lado la violencia y preparándose para recibir bonos de mercado. Y a esta hora nos acompaña el alcalde local, Oscar Naranjo. Alcalde, muy buenas tardes. Bienvenido a Noticias Capital. ¿Cómo avanza esta jornada? No, estamos muy contentos porque hemos encontrado una muy buena respuesta de la ciudadanía. Y como ven, hemos, han venido bastantes personas aprovechando la jornada para deshacerse de esas armas que tienen en su casa, como vemos, de todo tipo de armamento. Obviamente con una cantidad importante de armas legales, es decir, con permisos de tenencia, pero que las personas ven que definitivamente no deben estar en sus casas. Entonces, estamos muy contentos, obviamente, invitando a la comunidad para que siga asistiendo. Los que tengan armas, que quieran deshacerse ellas, por favor, pueden venir. Vamos a estar acá hasta las 5 de la tarde y de todas maneras, aunque no sea hoy, pueden acercarse a la estación de policía, a cualquier calle, a la alcaldía. Alcalde, muchas gracias. Y precisamente a esta hora también nos acompaña Nelson Díaz Pinzón, coronel comandante de la estación de Engativa. Coronel, cuéntenos rápidamente el balance de cuántas armas se han entregado. Bueno, en este momento podemos dar un parte muy satisfactorio. Ya llevamos 7 armas de fuego, igualmente gran cantidad de munición y explosivos, como también, igualmente, hemos tenido la oportunidad de entregar mercados a personas que entregan juguetes bélicos. Es una campaña muy bonita, sobre todo porque es voluntaria. Es una campaña que no implica ninguna actividad en este momento legal, puesto que la gente lo hace con algunas armas que ha tenido durante muchos años guardadas en sus casas. Coronel, muchas gracias. Y también nos acompaña a esta hora una de las personas, uno de los protagonistas. ¿Cómo es su nombre? Buenas tardes. Buenas tardes. Es Hugo Arisa, es mi nombre. Don Hugo, ¿cómo le parece a usted? ¿Por qué se une a esta campaña de plan desarme y por qué decide entregar su arma? Pues tenía un arma legal y eso, pues, representaba un riesgo para mi familia en la casa, hasta para mí mismo, entonces decidí entregarla. Bueno, listo, don Hugo. ¿Y qué le dieron a cambio? Me recibí unos bonos de éxito, de dinero para mercar y eso. Prefiero gastar mejor en la familia. Don Hugo, muchas gracias. Pues hasta el momento ya se han entregado más de 5 millones de pesos acá en bonos para todas las personas que se han acercado. Y si usted vive acá en la localidad de Engativá, tiene un arma en la casa y decide entregarla, venga acá al Salón Comunal de Villas de Granada, acá lo van a atender. No se le va a hacer ninguna clase de judicialización por tener esta arma, simplemente se le entrega el bono y usted se puede ir para su casa. Esta es toda la información que registramos a esta hora en la localidad de Engativá. Johanna Royave, Noticias Capita.